¿Hay un Estado profundo que se siente con cierta impunidad o con cierta fuerza para hacer ciertas cosas? Bueno, yo creo que esto es evidente. Cuando vemos un grupo de exmilitares que desea la muerte y el asesinato a 26 millones de rojos, cuando vemos algunas sentencias que dices, esto es implanteable en un país democrático, lo que hemos visto con este auto que permite un cartel filonazi, yo creo que nos habla de una situación en la que puede haber quien esté tentado de incumplir la ley porque se sienta con impunidad. ¿Qué es lo que contribuye a crear un clima que permita el desprecio que hemos visto en los últimos años por parte no solamente de la ultraderecha sino también del Partido Popular, de las leyes, de las normas y de la legitimidad de un gobierno? Bueno, una serie de poderes mediáticos que se han quitado abiertamente la careta. Villarejo es ante todo un fenómeno mediático, Villarejo es un fabricante de basura para que determinadas televisiones y determinados periódicos la pongan a circular. Eduardo Inda es un fabricante de basura protegido por poderosísimos periodistas y jefes de televisiones que se dicen a sí mismos socialdemócratas y esto es así. Yo soy consciente de que al decir esto, pues nuestra fuerza política va a recibir muchísimos ataques. Pero es que alguien lo tiene que decir, es que lo que está ocurriendo en este país es grave y nos estamos jugando la democracia y nosotros, y yo al menos, tengo la obligación de decir la verdad aunque esa verdad nos pueda costar cara porque la situación es preocupante. Gracias. 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 Gracias.